Hoy te traigo la guía perfecta para dar el regalo de San Valentín que tu esposo jamás va a olvidar Después de tantos años juntos, ya has regalado, que sí, las fotos, has regalado esa escena romántica, la ropa interior bonita Pero con el paso del tiempo se nos hace más difícil sorprender a nuestros esposos el día de San Valentín Por ello he traído aquí algunas ideas bien pero bien sexys para que este San Valentín le des el regalo que él de verdad sí va a apreciar Regálale un álbum de fotos del estilo boudoir El estilo boudoir es una técnica de fotografía en la cual tú serías una modelo semidesnuda donde puedes usar ropa interior sexy Hacer unas poses súper sensuales Hay muchos fotógrafos que se especializan en este tipo de fotografía Yo tuve la oportunidad de hacerme una sesión de fotos hace algunos años, algunos niños atrás Y fue todo un éxito Para hacer esta guía de hecho le pregunté a mi esposo cuáles fueron esos regalos que más le gustaron Y el boudoir fue una idea que le encantó Si no tienes el tiempo, el dinero, no consigues ese fotógrafo que pueda hacer esas fotos boudoir Muy sencillo, puedes hacerte también unas fotos tipo selfie con bastante maquillaje, ropa interior sexy Quizás una camiseta del equipo de deportes favorito de tu esposo Y darle este libro secreto con esas fotos súper sexys Hoy en día con tantos filtros, tenemos también Snapchat Tú puedes hacer lucir esas fotos un poco más refinadas Y no te va a costar nada Solamente un poco de imaginación, usar diferentes texturas de tela, ropa interior linda O quizás nada de nada ¿Qué tal un baile sensual? Puedes hacer un baile como de danza árabe O una canción súper linda Siéntate sexy Siente como que allí estás expresando toda esa femenidad Reconéctate con esa mujer sensual que conquistó a ese esposo Así que este es el momento de demostrar tus dotes de danza Y demostrarle lo que estás dispuesta a hacer en este San Valentín Digamos que no estás tan acostumbrado a bailar Quieres hacer algo un poquito más relajado ¿Qué tal un masaje en pareja? Muchas veces los hombres no se sienten cómodos yendo al spa Pero si vas con él pueden disfrutar un momento de relajarse Disfrutar lo que es este masaje Y bueno, consentirse en conjunto A veces los hombres son un poquito temerosos de ir al spa por sí solos Y este es un regalo que tú también puedes disfrutar ¿Qué te parece editar un pequeño video con tu teléfono? Diciéndole las 10 razones por las cuales tú lo amas con locura Esto me parece una idea linda Puede ser más para un hombre un poquito más romántico Puedes definir en esos 10 pasos o quizás 5 razones Porque esas cosas que con el paso del tiempo te han demostrado De que él es el hombre ideal para ti Un staycation Staycation quiere decir de que te quedas en el mismo lugar Pero te vas de vacaciones Es decir, puedes llamar a algún familiar que se quede con los niños Y planificas una noche en la cual ustedes se vayan Empaquen todo Y pasen esa noche en un hotel Puedes buscar o reservar en algún restaurante diferente Y pasarla bien, agradable Y bueno, lo que pasa en ese hotel Se queda en ese hotel Esta es una idea que yo no he hecho Pero se me ocurrió Porque mi esposo Y generalmente a los hombres les encanta salir Visitar diferentes bares Y reírse bastante ¿Qué tal si haces un bar run? Un bar run romántico Los bar runs significan de que te vas a ir de un bar al otro Un bar al otro Te tomas una bebida en cada bar Y puedes ir disfrazado como el personaje de una de tus películas románticas favoritas Esto sería un momento como para pretender un poco de que son esos personajes Actuar un poco, divertirse, salirse de la rutina Y bueno, nada más decir cosas tontas que ustedes no dirían en sus sanos juicios Yo creo que esto es súper lindo No lo he hecho Este es mi secreto No le diga nada a mi esposo Este es el regalo de este año Con los niños estamos tan ocupados Todo el tiempo La vida es muy seria Y para qué tomarla tan seriamente Sería bien divertido de que nos ocupemos en preocuparnos de cómo nos vemos Decir cosas divertidas, graciosas Reírnos Disfrutar de varios lugares Tomarnos unas bebidas Y reír hasta no parar Yo creo que este es un regalo Tanto como para él como para ti Disfrutar del momento Relajarse y olvidarse de las responsabilidades que a veces Nos hacen ver la vida de una forma muy seria Bien amigas, espero que estas ideas les sirvan mucho Para dar ese regalo ideal, diferente y totalmente sexy a tu esposo Sabemos lo difícil que es conseguir ideas nuevas Pero nunca es imposible Un poquito de imaginación hará que ese hombre te ame cada día mucho más Así que feliz día de San Valentín chicas Y las quiero un montón Será hasta la próxima aquí en Aumami ¡Chao!